¿Qué tal amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad estamos contactados vía Skype desde los Estados Unidos con Francisco Durán. Francisco Durán es un especialista, ha estudiado diversos momentos de la actividad de la empresa privada en nuestro país y es importante para nosotros conversar con él a propósito de la situación que se viene viviendo tras las declaraciones de Dionisio Romero, representante del grupo Credit Corp y también de los representantes del grupo Gloria respecto al aporte de dinero que entregaron a la campaña de Keiko Fujimori. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Lima. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas tardes Paco, un gusto estar contigo otra vez. Bien, Francisco, cuéntanos un poco, ¿qué ha significado después de todo este tiempo que ya en algún momento tú has advertido, has analizado la existencia, la participación del grupo Romero en la política nacional? ¿Qué significado tiene este momento de esta entrega de dinero a Keiko Fujimori? Bien, he quedado sorprendido por el monto, no por el hecho de que haya donado. Creo que todos sabíamos que los grandes empresarios dolan bajo la mesa, en secreto y que tienen una especie de pacto de silencio con el que recibe. Y sabemos también que por lo general son donaciones no solo que no se admite, sino que se hacen en efectivo, lo cual ciertamente hace peor las cosas, ¿no? Porque indica pues una falta de transparencia, de claridad, que después tiene una serie de consecuencias. De esta financiación electoral, la de 2011, me llama la atención dos cosas. La primera es que ha habido una bolsa, coordinada por la CONFIEC como el gran gremio empresarial, que reúne a, digamos, a un grupo importante de donantes, y al parecer me han acordado de dar una cantidad aproximada de 200 mil dólares cada uno, para hacer una contracampaña mediática. Esa ha sido la versión oficial desde el principio, desde el momento que se descubrió que existía esta donación no declarada. El caso Romero es parte de esa movida, pero es un tanto diferente por el monto. O sea, hay una gran diferencia entre 200 mil dólares y 3.6 millones de dólares. Claro, es un montón de dinero, ¿no? Claro, y eso es básicamente el 90% de lo que gastó Keiko en la campaña. Y ahora, este dinero que ha ingresado, ¿tú coincides en que fue por una situación altruista, filantrópica, por parte de Dionisio Romero, de defender al país? ¿O es que estamos frente a esta situación de la cual ya se ha hablado de buscar comprar candidatos que finalmente de llegar al poder respondan a sus intereses? Sí, yo creo que la financiación electoral es parte de lo que yo he estado llamando la captura del Estado. Es un proceso por medio del cual quienes tienen grandes recursos económicos movilizan su dinero para poder influir en la política y que le den o que se tomen decisiones que son beneficiosas para sus empresas. Esto empieza en la campaña, con la donación. La donación permite generar una relación de cercanía. Y en el caso de los Romeros lo vemos claramente. Él está presente directamente con Yoshiyama, que es el intermediario, el financista, y con la candidata. Y a partir de ahí, sobre todo en la medida que se entrega el dinero en efectivo, lo cual implica una cierta complicidad, ¿no es cierto? Porque Romero no sabe cómo se va a usar ese dinero y a dónde va. Ya le es muy fácil más adelante llamar por teléfono, mandar mensajes, ejercer influencias. De tal manera, cuando se tomen decisiones importantes, se apoyen sus pedidos. Entonces, es más de lo mismo, pero sorprende en esta campaña, como te digo, los montos y las modalidades. Es algo que no sabía. A mí también me ha llamado muchísimo la atención. Y es continuo, ¿no? Porque lo confiesa en el 2011 y también en el 2016. Y si uno revisa un poco más atrás, y tú lo has mencionado también en alguna parte de los escritos, de los libros que has realizado, los Romero han colaborado, por llamarlo de alguna forma, con organizaciones políticas. Básicamente, la relación de Dionisio Padre con Alberto Fujimori muestra un poco este tipo de relaciones, ¿no es cierto? Con sectores de la política duramente conservadores y vinculados a un sector, yo no sé si llamarlo de derecha, pero que están personificados en la familia Fujimori. Desde muy temprano hay una relación muy cercana entre Dionisio Romero Seminario, el grupo Romero que él maneja, otros grandes grupos, por ejemplo, Brescia, y podría seguir con una lista larga, que se relacionaron de manera bastante íntima con Fujimori, y donde hubo un acuerdo básicamente que el MEF era la plaza de la Confierta, la plaza de los grandes empresarios, y desde ahí se dictaba la política económica. Pero antes de Fujimori, Alan García, por ejemplo, fue uno de los políticos de varios que recibieron donaciones de campaña de los Romero, y esto ha sido admitido. Entonces, es una costumbre de ellos que en elecciones financian campañas de varios candidatos, pero ponen más dinero en el candidato que les es más cercano, con el cual quieren tener más influencias, que es el ganador, o el que se cree ganador, porque en la campaña nadie sabe bien quién sale y quién no sale, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que hay esta costumbre, esta tradición, y que durante los 90 había esta relación tan íntima, recordar las cuatro visitas de Dionisio Romero al CIN de Montesinos, ¿no? Y los pedidos que hizo. En la medida en que en el 2011 había una reconfiguración del fukimorismo, fukimorismo de segunda generación, es muy probable que él haya querido desarrollar o continuar una relación especial con esta versión 2, digamos, del fukimorismo. Aún así, sigo sorprendido por los 3.6 millones de dólares. ¿Sigue sorprendido porque es demasiado el dinero? ¿Sigue sorprendido porque es demasiado el dinero? ¿3 millones y medio para una campaña política? Le ha podido dar la mitad y no pasaba nada, ¿no? Igual tenía efectos de relación especialísima con Keiko, como ella misma lo admite, ¿no? Una especie de pacto de silencio. Quizás ha sido el factor susto. Quizás ha sido una evaluación política, no solo de Dionisio Romero Paoletti, sino de todo su directorio, ¿no? O sea, tú no puedes sacar, permítame hacer un paréntesis, 3.6 millones de dólares de una entidad financiera internacional y entregarla porque se le ha ocurrido al jefe del grupo. Eso tiene que ser discutido. Es un monto demasiado fuerte y es una corporación que tiene muchos accionistas. Yo creo que aquí había una decisión colectiva de los grandes inversionistas de Credit Corp, nacionales e internacionales, de apostar muy fuerte a Keiko por temor o por convicción al mismo tiempo e interés en el sentido que les parecía que Keiko iba a dispararse, las encuestas lo decían, ¿no es cierto? Como una nueva fuerza política y que, bueno, si aún no sale, igual pues tienes influencia en el Congreso o en la siguiente elección. O sea, tú apuntas a que ha sido una decisión corporativa la que se ha tomado en el grupo Romero para brindar este apoyo, no solamente a Keiko, sino después a Kuczynski y anteriormente lo que tú has venido comentando que pasó en el gobierno de García. Sí, porque no estamos hablando acá de una relación personal rico para el partido. Estamos hablando de una relación personal gran corporación internacional, Credit Corp, ¿no? De tipo financiero, que entrega una suma muy grande de la cual no puede disponer un jefe por más importante que sea. Recordemos que Romero tiene máximo 16% de las acciones en Credit Corp y que se entrega en un momento que hay un acuerdo de la clase empresarial fraguado por la CONFIEP, ¿no? Que se entrega de la manera como hemos visto, ¿no? en efectivo, en maletín, en privado. Interesante este dato, ¿no? Porque muchos pensábamos que más bien los Romero o Dionisio eran el accionista mayoritario y nos dices que solamente es 16%. Entonces, ahí se comprueba el tema de una decisión corporativa para esto, ¿no? Mira, últimamente el capitalismo ya es un capitalismo mucho más complejo con muchos accionistas, ¿no? Es lo que se llama shareholder capitalism y recordarás que en realidad los Romeros han sido dueños principales de Alicorp, aunque ahí hay también inversiones de AFPs, hay inversiones internacionales. En el caso del banco de crédito, en la medida que era el banco italiano y que los Romeros compraron cuando se privatizó de esa manera un paquete de acciones nunca llegaron a pasar al 20%. Teniendo el 20%, se acordó que ellos dirigieran el grupo. Pero ellos dependen de muchos accionistas, desde el principio y sobre todo hasta hoy porque las inversiones extranjeras en la medida en que Credit Corp está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York han ido aumentando. Creo que ya la New York Stock Exchange, la Bolsa de Nueva York, ya no lo considera ni siquiera un banco peruano. Y ahora, ¿cómo se podría sustentar este gasto que se ha hecho de más de 3 millones y medio, casi 4 millones que se ha hecho por parte del grupo Credit Corp desde la parte contable, desde la parte administrativa? ¿Podríamos aventurarnos o sería muy arriesgado decir que podría existir algún tipo de sector de operaciones estructuradas como el de Odebrecht? Es que la cosa es un poco más limpia, digamos, en cuanto a la salida de este dinero para sustentarlo en los informes contables. ¿Qué es lo que va a investigar la superintendencia, supuestamente? Sí. Aquí hay varios posibles problemas. Algunos podrían ser delitos, otros podrían ser fallas administrativas. ¿No? Porque ahora hay una defensa de que está bien el grupo Romero, Dionisio, hizo un gran aporte, pero es legal. No hay aquí ningún problema y como ves, los abogados están saliendo rápidamente a declarar o los amigos de los Romeros, digamos, como Rosa María Palacio, ¿no es cierto? Que dice, es legal, no hay lavado de dinero. Pero bueno, un momentito, tú estás entregando fuera de los límites electorales, ahí por lo menos hay un problema de tipo legal, una falla administrativa de acuerdo a las reglas, pero bueno, ya te está indicando de que hay una voluntad de transgresión de las normas, de las leyes y de los principios básicos de transparencia. Eso es uno y será discutido en su momento, ¿no es cierto? Lo otro es, por el lado de la Superintendencia de Banco y Seguros, porque es una entidad financiera que tiene que seguir ciertas normativas y en las cuales también está la transparencia que ya depende de cuál es la legislación, pero recordemos que el Perú sigue las normas del Acuerdo de Basilea en materia crediticia y habría que ver qué cosa es lo que va a hacer la Superintendencia, ¿no? Que por otro lado siempre ha sido muy pasiva con los grupos, muy, muy delicada, muy cautelosa, hasta podría decir timorata, pero ahora ante las evidencias y el reclamo nacional, digamos, de que se aclare esto, va a comenzar a actuar, esperemos no solo que pretendan hacer una investigación, sino que la concluyen y que la concluyan de la manera más objetiva para que no vuelvan a ocurrir casos como este. Ahora, ¿por qué interviene la banca? Porque en toda empresa tú tienes que declarar gastos. Claro. Y si eres una empresa que tiene múltiples accionistas, tanto grandes como pequeños, son miles en el caso de Credicor, ¿no es cierto? O el Banco de Crédito del Perú que es parte del grupo Credicor o MiBanco o la AFP Prima, hay ahí cuestiones de tipo legal que discutir, ¿no? Creo que, por ejemplo, un colega, Pedro Franqui, ha dicho, bueno, pero es plata de las AFPs, esa es plata de todos los peruanos. O sea, no puede ser que una AFP disponga de esa manera un dinero que se le ha dado para que ellos lo administren sin que pase nada, ¿no? Entonces, tienes el problema financiero-bancario, ¿no? Uno. Pero también tienes el problema en las empresas que dieron el aporte, que son varias, ¿correcto? Hasta eso. Sabemos, hay varias empresas que dieron aporte. La mayoría del sector financiero podría no serla. Todavía no tenemos todos los, todos los, no hay peso de la mesa para saber cómo han actuado. Ahí hay un problema de tipo contable, porque, como tú pones en libros, gasté 3.6 millones de dólares y eso implica una rebaja del monto imponible. Por lo tanto, aparte del problema contable, hay probablemente también un problema tributario que había que investigar y considerar. y esto lo digo porque estaba leyendo hace poco a un experto de la Universidad de Navarra, del Opus Dei, de la cual es muy cercano Dionisio Romero, seminario de Dionisio Romero Pavoletti, su hijo, que se llama Argandoña, que es un experto en ética empresarial. Y este experto le dice cuidado cuando financies bajo la mesa en las elecciones, cuidado porque vas a tener dos problemas. Vas a tener un problema público cuando se descubra una reputacional y vas a tener un problema contable porque ¿dónde están los asientos? Indican el retiro de esas cantidades. ¿Tú crees finalmente, Paco, dos cosas muy puntuales? Que hay una crisis de reputación fuerte para el grupo Credit Corp y sus marcas principales como el Banco de Crédito, Mi Banco, con esta situación y lo segundo, que por fin ya se revela cómo es que funciona esta relación entre política y empresariado en nuestro país. Bueno, yo creo que hay un problema reputacional que viene sufriendo desde que estalló el caso de la Bayato que se ha acentuado cuando se descubre digamos la participación de empresas peruanas grandes como Graña y Montero que es parte de los doce apóstoles cuando además de eso vemos que hubo en el dos mil once una coordinación de las grandes empresas peruanas nacionales y extranjeros para armar una bolsa y evitar que entra Eoyanta Humala ahora descubrimos digamos una mega donación de parte de un grupo habría que ver qué pasa con las otras y nos damos cuenta de que el dinero es el que mueve la política uno cree y es un poco la ficción de que los partidos están en campaña que los candidatos están en campaña yo pienso que en realidad es el dinero el que está en campaña a través de los partidos y esto lleva a toda una serie de mecanismos de influencia el costo reputacional ya desde la Bayato comenzó a sentirse sobre todo por el silencio que han guardado la falta de capacidad para reaccionar frente a la corrupción ahora se agrava con esto porque yo creo que cualquier peruano pobre o rico no puede ser que le den 3.6 millones de dólares a una candidata dónde está ese dinero cómo es empleado y qué tal raza de que yo voy y voto y después viene alguien y dona y es el que realmente influye entonces creo que la reputación de la gran clase empresarial peruana de lo que yo llamo los 12 apóstoles en un libro está en en su punto más débil desde que se fundó la confederación muy bien Francisco muchas gracias como siempre por conversar con nosotros y nada estaremos seguramente hablando más adelante a ver qué otros impactos hay y qué otros grupos más se revelan respecto a estos aportes y seguir dialogando sobre estos temas importantes e interesantes de la relación entre campaña entre política y empresarial muchísimas gracias un gusto Francisco Durán investigador integrante también del equipo de otra mirada estuvo conversando con nosotros desde Estados Unidos y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y también nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada www.otramirada.p www.otramirada.p www.otramirada.p